bueno tenemos aquí lo que son dos métodos diferentes para poder recuperar lo que tu dispositivo tenemos uno con un bloqueo de pantalla que es un patrón y el otro con pin de bloqueo en este vídeo tutorial vamos a utilizar dos métodos donde uno vamos a poderlo recuperar sin necesidad de borrar nada ni formatearlo recomendación siempre es ver el vídeo tutorial paso a paso hasta el final y hacer tal cual como nosotros le vamos a explicar en este vídeo que vamos a hacer aquí primero que todo para poder recuperar el dispositivo sin necesidad de borrar nada o de formatearlo vamos a hacer lo siguiente como pueden ver este dispositivo cuenta con un pin de bloqueo y vamos a hacer lo siguiente vamos a darle clic a estas teclas que aparecen aquí que son los accesos directos luego de haber hecho eso vamos a bajar lo que son las notificaciones bajamos las notificaciones para poder entrar lo que es ajuste listo haber hecho eso volvemos hacer este mismo proceso varias veces y luego que vamos a hacer vamos a hacer vamos a presionar lo que es el botón de encendido y botón de volumen abajo al mismo tiempo vamos a presionar esos dos botones y tocamos la pantalla para que el dispositivo reinicie jugando el dispositivo se reinicie vamos a hacer lo siguiente soltamos todos los botones vamos a esperar que inicie el logo y vamos a presionar botón de volumen abajo al mismo tiempo este sería el primer método para poder recuperar lo que es nuestro dispositivo sin necesidad de formatearlo bueno vamos a esperar esto suele demorar a veces unos segundos o unos minutos como le estábamos diciendo aquí ya en este reinicio que estábamos haciendo no se va a borrar nada no van a perder su información si sostienen lo que es el botón de volumen abajo para poder entrar al siguiente modo como pueden ver vamos a esperar aquí lo que es ese cargue al 100% y como pueden ver ya hemos activado lo que es el modo seguro en este dispositivo ahora lo que vamos a hacer es entrar nuevamente por las notificaciones bajamos las notificaciones vamos a bajarla entramos por aquí por la tuerquita y nos llevaría lo que es ajuste rápidamente hay que hacerlo rápido y buscar lo que es aplicaciones vamos a buscar aplicaciones y aquí vamos a encontrar la opción de bloqueo de pantalla vamos a seleccionar ese bloqueo de pantalla le vamos a dar desinstalar y ahora lo que vamos a hacer rápidamente es reiniciar el dispositivo este sería el primer método vamos a reiniciar lo que es el dispositivo y luego cuando ya reinicie nuestro dispositivo por completo nos llevaría a inicio y ya estaría nuestro dispositivo listo para poderlo usar listo para poderlo configurar y para poder usar lo que es un nuevo bloqueo de pantalla ya puedes agregarle lo que es un patrón o una contraseña y aquí ya ha iniciado el dispositivo ya podemos entrar normalmente ahora sería hacer el siguiente proceso con el segundo dispositivo que cuenta con un patrón que vamos a hacer aquí en este segundo dispositivo bueno vamos a prestar mucha atención a este vídeo y vamos a hacer lo siguiente para poder recuperar lo que es este segundo dispositivo vamos a hacer el mismo proceso vamos a presionar botón de encendido botón de volumen abajo al mismo tiempo tocamos la pantalla para ver cuando el dispositivo reinicie cuando el dispositivo reinicie soltamos un botón de volumen abajo sostenemos el de volumen arriba lo sostenemos contamos cinco segundos soltamos botón de encendido y aquí vamos a poder entrar al modo recovery ahora nos vamos donde dice wip data con encendido seleccionamos y cuando le damos en restablecer nuestro dispositivo se borraría todo ese sería el segundo método luego la primera opción para reiniciarlo aquí ya en este segundo método ya perderíamos toda esta información ya estaríamos restableciendo nuestro dispositivo y aquí tocaría configurarlo para poder acceder a él lo configuramos y automáticamente vamos a entrar lo que es el inicio y ya podemos configurarlo y tenemos que agregar nuestra información